En el Observatorio Económico, hoy vamos a tener a Javier Gómez Navarro, como siempre, pero en concreto del gran tema del día, que son las pensiones, porque por fin hay un pacto entre Partido Popular y PSOE. Enseguida el barómetro. De eso, señores, yo querría un breve comentario sobre... Ustedes también, ¿no? Pues sí, es muy... Les decía que en un día tan señalado, con una noticia tan así de tal como es, es un placer contar aquí con el señor Gómez Navarro. Antes de entrar en materia, si le parece, nos vamos al Congreso de los Diputados, ahí tenemos a María Rey. Cuéntanos, bueno, pues, ¿qué consiste ese pacto para recortar las futuras pensiones de jubilación? Aprobar la prórroga del estado de alarma, seguiremos muy pendientes del hemiciclo. Señor Gómez Navarro, ampliar el periodo de cálculo de 15 años a 20 o 25, en la práctica lo que supone es recortar las pensiones, ¿no? Para entendernos. Bueno, no. El líder de UGT anuncia ya movilizaciones de cara a esa posible reforma, que saben que tiene fecha límite, se va a aprobar antes del 28 de enero. Y se quejaba de que el gobierno actúa bajo la presión, no solo de las agencias, bueno, pues, de calificación de riesgo como Moody's, sino también de los mercados. Saben que la agencia Moody's ha dado un ultimátum al gobierno para que acometa la reforma de las pensiones y también la reforma laboral. Como bien decía ahora Raúl, una oleada de violencia está sacudiendo Europa y las medidas contra la crisis han provocado disturbios en prácticamente todo el continente. De momento, España se está salvando. Grecia, después de eso, lo de vivir bajo un puente es literal en el caso de Antonio Díaz. Su escasa jubilación no le da para alquilar una vivienda, así que él mismo se la construyó. Lo malo es que esa casa, ya la verán, muy mona, de 30 metros, muy coqueta, va a caer esta misma mañana porque... Toñi, cuéntanos dónde está la casa muy recoleta. Porque en el problema lo veía en la seguridad, no en la gente. Yo sé que podía hundir una casa cuanto sea. Tienen que estar ustedes muy pendientes de la exclusiva que nos ofrece el diario La Razón. Aquí lo tiene, neta, prevé declarar un alto el fuego permanente. La Razón, y además coincide con una noticia que se producía esta madrugada, golpe policial al entorno de Batasuna, concretamente a la cantera Belsale, a Seji, la policía practicada. Vamos con otro asunto. Les decía que hoy el Congreso va a debatir sobre la pórroga del estado de alarma. Bueno, pues algo más de la mitad de los españoles, el 53%, consideran que el gobierno ha gestionado bien el conflicto de los controladores. El 38%, lo dicho, hoy estaremos muy pendientes de la comparecencia de Ramón Jaurín, el ministro de la Presidencia para defender la prórroga. El gobierno cuenta ya con los apoyos del CIDU y PNV. ¿Qué creéis que va a hacer el Partido Popular? Rápidamente, por favor. Hacemos una prevención. Y además hoy hay un problema. Muchísimas gracias. Bueno, les queremos preguntar, bueno, sobre algo. Y no el ministro de la Presidencia, Ramón Jaurín, quien ha delegado. Más cosas. El grupo Antena 3 está de enhorabuena. El portal de comunicación PR Noticias ha entregado sus premios, los mejores de PR del año 2010. Y con ellos, pues quieren reconocer la labor de empresas y de profesionales de la comunicación y del periodismo a lo largo de este último año. Muchas gracias, de verdad, por seguir participando en esa subasta solidaria. Saben que todo lo recaudado irá a la fundación Antena 3, que se ocupa precisamente de los niños hospitalizados. Trabajo con ellos todo el año, pero en Navidades necesitan más que nunca nuestra ayuda. Bueno, vamos con las noticias que nos deja el día y que no son buenas para nada. Son tremendas. Ayer nos copábamos de lo currido en Olot. Enseguida estaremos ahí. Es cuatrible crimen. Pero antes de eso, Boadilla, la mujer desaparecida el pasado sábado. ¿Qué sabemos, Alfonso? Sospecho. Compañeros de trabajo el sábado en Boadilla del Monte. Puro lo saben. Entonces, en este caso estaba cantado. Unos meses. Sí. Es evidente que... Muchos de ustedes la conocieron a raíz del secuestro de la farmacéutica de Olot, el secuestro más largo que se recuerda en este país. Y luego vino lo del celador, que nos tiene a todos impresionados. Es que... Y ahora esto, ¿no? El geriátrico de la caridad y las cuatro víctimas mortales, lo cual está dejando marcada a la población. Compañera, gracias también a ti, Marta. Bueno, quédense con el perfil de este hombre, ¿eh? Sereno, tranquilo, algo raro. Le gustaba pasearse. Quedo con una frase que ahora nos daba nuestro compañero. Esa frase críptica con la que, bueno, pues Javier le dice a su padre, papá ha hecho algo gordo, pero le voy a poner remedio. María, sorprendiendo sobre todo a su madre, porque constantemente María preguntaba por el niño. Tiene un bebé de ocho meses y eran demasiado fríos, ¿no? Sí, yo no sé ninguno de ellos, ya lo pudimos contar. Una persona que se quiere quitar la vida, ¿qué más le da? Es decir, ¿por qué tiene que buscar esa coartada? Claro, si ha ocurrido lo que tememos. Enzo del escorial justo en el lugar en el que Javier se ha quitado la vida. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, no sé por qué, me da por pensar en ti. Y esas dificultades que has tenido para sacarte el carnet de moto. ¿Pero qué dificultades? Bueno, dos exámenes, dos días me quedo sola. Exámenes. Porque aquí el chico tenía que examinar. Y en fin, no sé qué hubiese pasado si en fin no hubiese aprobado a la segunda. Yo te aseguro, te habría puesto como este pajarraco del que vamos a hablar ahora mismo. Fíjense. Es de banco y de los policías o de los trabajadores de la hora que en estos momentos, bueno, pues de cierta tensión social, seguro que muchas veces pagan el pato. Susana, algo está pasando, ¿eh? En Italia, en Gran Bretaña, también eso es un barómetro. Claro, lo que está absolutamente... Sí que me parece, en fin, sorprendente, porque los suicidios en los últimos años, ¿no? Son múlpes y me hago daño en las manos y no me gusta estar ahí dentro. Quiero estar con mi madre. Cada vez que trato un tema sensible, pues el monitor me mira, me hace colgar. Bueno, a mí me duele mucho lo que... De verdad, por atendernos. Muchísimas gracias. De nada. Adorado a la familia. Adiós. Bueno, pues alguna información que se haya podado ahora aquí. Evidentemente, bueno, pues aquí se ha hablado con personas que estuvieron en esa cena. Y que, bueno, pues aquí son muchos los que hablan, ¿no? No, no, no es necesario, de verdad. Bueno, señores, pues hacemos un punto y aparte en esto, les decía que teníamos todavía pendientes una nueva conexión con Boadilla. Vamos a estar también en San Lorenzo del Escorial, en Fulabrada, es decir, que este asunto no lo abandonamos para nada. Pero voy a saludar ahora a Mar Flores, porque participó muy bien. Yo creo que incluso el de Mellizos no va a hacer que ganes mucho peso. No, bueno, la verdad que estoy muy contenta. O sea que... Pero claro, a tu lado. Bueno, que ya te quejarás con ese tipazo. Oye, ¿es verdad que Javier tu marido no se lo creía? No sé, que era una broma pesada, eso de estoy embarazada y de dos. No, no, pero además no fue en el momento, es que fueron un par de días lo que estuvimos bromeando. Bueno, bueno, y cómo afrontas ese futuro ya de familia hipernumerosa, ¿no? Sí. Cinco hijos. Sí, sí. Bueno, muy felices. Contentos todos, o sea que... Bueno, pues nada, oye, enhorabuena y nada. Tres tenemos hoy aquí, el precio de uno. Bueno, ¿qué nos traes, Mar? Oye, cómo tienes esto de bonito, ¿eh? Qué maravilla. ¿Has visto? Fantástica. Y bueno, pues en fin, yo le agradezco mucho que me vistiese para... Y de... Y de... Que es frío hoy el día en Madrid y en toda España, ¿eh? Porque estamos... 100% algodón. Antes vamos con Lucía. ...tores, ¿no? A los... Cuidado. Que siempre resulta peligroso en estos momentos acercarse. Bueno, estamos acostumbrados a las bajas temperaturas, pero en Valladolid... Yo no sé... Por favor, qué magia tengo. Yo no lo hablaba. Felocidades también en el tema educativo, ¿eh? Sí, pero cuidado porque hay compañeros estudiantes que... Buen lugar o mal lugar a tu comunidad o tu país, ¿no? Sí, sí, luchan por ello, sí. Estos exámenes son voluntarios en cualquier... Con modestia, ni con pena. No, claro. Porque los que hemos sido en pollones lo hemos sido, ya está. Bueno. Qué chula esta. De verdad, una cosa. Tengo aquí 15... Oye, es de verdad. Pero yo estoy seguro. Una pregunta, vais a ver el retrato de... Al buen árbol se rima, claro. Al buen árbol. No. Deja a Herrero. No, no hace de copyright. No, mínimo. A ver, mostrad todos la... Espero que lo diga, porque yo estuve con él. Es el nombre del actor, pero no del personaje. Mira lo que me dicen por aquí, Albert. ¿Qué dice? Un momento, un momento. ¿Udene ya o no? Yo he puesto todas menos la lagartija. Bien. La lagartija. No vale ahora poner horca. La horca... No, no tengo ni idea. Si antes se... Costa Rica, de verdad. Hay que conocer San José. Lo digo porque nos ven, ¿eh? De paz. Y si les gusta a ustedes la naturaleza, muy recomendable. Nos habíamos quedado con una pregunta, bueno, ahora una cosa que a la grisola le encanta. Era 6,18. Muy bien con los dos. La aparición en Guadilla. Antes de eso, ¿algo más? ¿Qué querráis decir? ¿No? ¿Qué estamos preparando? Yo me voy con al... En general, ha abierto las puertas de top models como Andrés o yo. Oye, ¿qué nos traéis? A las familias que... Claro, se mantiene la compostura hasta en los momentos difíciles. Lo que ha ocurrido... Yo creo que no quería decir eso externo. Claro, no. Esa es la frase más apropiada. Se me dijo en otra cadena... Sí, que tenía que ver con... Yo pensé que se refería... Total, es que más. Ya te digo que no. Referencia a su vida. Pero la tienen más cuando habla. Que se vaya consiguiendo lo más. Rápidamente, Jesús Manuel, que te voy a dar paso a Ramón Arangüina. Señores, gracias. Damos paso a Ramón Arangüina.